Hola, queridos cibernautas. Les habla su amiga Anadis. En el presente videoclip continuaré con los cien mil cantos de Milarepa. Número veintiocho. El ataque de la diosa Serinma. Reverencia a todos los gurús. Él, quien nació en el país de nieve, libre de los cuidados mundanos, bendecido por la sucesión de Naropa, el magnífico que conquistó penas y pruebas, la cura, el remedio supremo para todo mal de cualquier criatura de sentimiento, reverenciado por el sol y la luna. Él es el santo, el famoso Milarepa. Ante él me inclino, Padre Repa, con gran veneración. En el país nevado del norte, en la frontera entre el Tíbet y Nepal, donde la gente habla lenguas diferentes, hubo una vez un magnífico y próspero centro de comercio, donde se podía encontrar toda clase de mercancías. Allí se levantaba el palacio del rey de los nagas, y allí se podía escuchar el sonido de una trompeta de concha. Era sitio donde crecía espontáneamente la riqueza y la fortuna. Del lado oriente, en la roca que sobresalía como una gema en forma de león, sobre el extremo izquierdo donde vivía la monja celestial, la propicia diosa de larga vida, Serinma, había un lugarcito quieto donde residía el gran yogui Milarepa. Era este un lugar rodeado por las deidades de las montañas nevadas y abundante en pastos y praderas, donde abundaban muchas clases de yerbas. Era un sitio bendito, situado cerca del río de Lógida, o Lodaján, y se ubicaba allí la ermita del Valle de la Medicina. En el año del dragón o del agua, mientras Milarepa practicaba la yoga del fluir del río, apenas pasada la medianoche del día octavo del primer mes de verano, los 18 grandes demonios, capitaneando a todos los fantasmas y espíritus del universo entero, vinieron a atacarlo con objeto de interrumpir su devoción. Con su gran poder, golpearon la tierra, cambiaron la apariencia del cielo e hicieron sus magias. Entre ellos había cinco demonios extremadamente feroces de aspecto salvaje y comedoras de carne, que se exhibían con formas horribles y feroces, conjurando y gritando para distraer al Jexun de su meditación. Sin embargo, Milarepa entonó un canto. Llamado a los Budas y Dakinis para que sean mi armada. Te ruego, Gurú Perfecto, el famoso Lo Drauwa con las tres perfecciones. Yo, el discípulo señalado, sinceramente te ruego, padre del reino, de los sin forma, que ves todo lo que pasa. En este lugar tranquilo, camino al río Derín. Yo, el yogui tibetano Repa, he estado en profunda meditación. Las visiones producidas por la concentración de prana en mi cuerpo. Aquí hago una pausa para hacer la aclaración sobre este tópico. Según el tantrismo, muchas de las visiones que un yogui ve en su meditación son provocadas por la concentración de un prana particular, sea el prana de la tierra o el del agua, el del fuego o el del aire, en un determinado centro psíquico del cuerpo. Continuación con los cantos. Me divierten y fascinan como un juego fantástico. Los fantasmas y debas de los reinos de la forma están aquí reunidos. No falta ninguno. Eminentes entre ellos son las cinco demonias que se tornan en formas horrendas y terroríficas. Han venido a molestar mi devoción buscando ocasión de distraerme. Veo una demonia flaca como un esqueleto que levanta el monte Sumerú. Otra es roja con su lengua de fuera chorreando sangre y que traga océanos de agua. La más horripilante aparece como yamantaka. Aquí hago una pausa para hacer aclaración sobre el término yamantaka. Es una de las deidades más iracundas en el tantrismo. Es una sublimación de yama, o sea, el rey de la muerte. Continúo. Golpeando como símbolo el par de la luna y el sol Veo una demonia con cenizas danzando sobre las estrellas y los planetas mientras ríe a carcajadas. Veo una diosa coqueta y bonita que incita al extremo los ardores con solo mirarla. Tiene sonrisa estremecedora y formas cautivantes. Es la más atractiva y alucinante. También hay otros demonios viciosos que, blandiendo poderosas armas con sus cuerpos vigorosos, tumban la floresta, parten las rocas y hacen temblar la tierra. Los veo cavando zanjas en las cuatro direcciones para acercarme. Veo las cuatro fronteras vigiladas por gigantes. Veo incendios por todos los cielos y diluvios que sumergen los cuatro continentes. El cielo está poblado de demonios no humanos que gritan con voces chillonas diciendo ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sal de aquí! Mientras lanzan hacia abajo enfermedades malignas y ríen. ¡Ja, ja, ja, ja! El fundamento de tu sabiduría se está desplomando. Cuando todos estos obstáculos descienden sobre mí, te ruego, ¡Oh, mi gurú, mi circordioso! ¡Mi Buda patrono! ¡Me otorgues tu compasión! ¡Tú, santos Bahu y Bamu! Aquí hago una pausa para aclarar quién es Bahu y Bamu. Este último también aparece como Dakima, Bahu y Bamu, que son deidades macho y hembra, asociadas especialmente con la enseñanza y prácticas del tantrismo. Continúo. Yo les ruego, guardianes del Dharma, que me protejan de estos obstáculos. Ustedes, que tienen gran poder mágico y armas poderosas, protéjanme, soportenme y ayúdenme. Bendiganme y consagren mi boca y mi cuerpo. Desplieguen sus iras, muestren sus colmillos y enseñen sus rostros feroces. Manifiéstense en sus formas más terroríficas, oh Padre y Madre dioses. Despejen la forma fantasmal de Yamantaka, que es la más orgullosa e insolente. Les ruego, oh deidades iracundas de los cielos, echar por sus fauces el relámpago con truenos que griten, Humpay, entre raudales de lluvia. Destruyan arrogantes y riendo de doce maneras diferentes las trampas y ardides de todos estos demonios. Quien oculta el cuerpo se ha destruido afuera. Quien oculta la mente se ha destruido dentro. Que sean transmutadas las condiciones desfavorables mediante las prácticas y enseñanzas del sendero Bodhi. Derriben con su fluir a estos demonios viciosos. ¿No me escuchan? Oh, ustedes, supremo Yidan y Daquinis. Entonces, el Jexum cantó y oró fervientemente a los gurús y al patrono Buda Yidan. Mientras tanto, los dieciocho devas y demonios y la mayor parte de los adversarios pensaron. A juzgar por sus palabras parece haber perdido su paz mental al ser disturbado por nosotros. Pronto, podremos destruirlo. Complacidos con estos pensamientos, dudaban aún acerca de cuánta sería la realización e iluminación interior de Milarepa. Con dudas y tanteos decidieron atacarlo, insultándolo y profiriendo palabras oxenas para probar así sus logros yógicos. Mientras tanto, devas y demonios entonaron juntos un canto llamado Proclama de los obstáculos. Oh, tú, el cantante de voz profunda que cantas con clara y lírica voz, como el susurro de los sabios védicos. Tú, el yogui que permanece solo en la ermita. Tú, que has llamado a los ejércitos de los devas y daquinis. ¿No eres acaso el gran azeta Repa? Sin embargo, cuando tu cuerpo ha sido privado de toda asistencia, has temblado y te has alarmado. Aunque estés ahora empavorecido, escucha nuestro canto mientras mostramos nuestros horribles rostros. El dragón Gema, con su par de alas de oro, se llama el regidor Nanlo. Cuando vuela alto en el cielo, contemplo bajo sus alas una propicia floresta que crece en una colina. Está rodeada de una cordillera de montañas nevadas, donde se reclina el Valle de la Medicina en una meseta alta. En este día auspicioso octavo del mes lunar, están aquí reunidos 80.000 maleantes agitadores y el cielo entero está oscurecido con este ejército demoníaco. Desde los grandes devas y los poderosos espíritus del cosmos, hasta los espíritus que se arrastran por la tierra como serpientes, todos han aparecido en sus formas iracundas invocadas. Con poderes milagrosos y con ansias insaciables, hemos venido a confundirte y maltratarte. Los 18 grandes demonios son los jefes. Los guardias de las 10 direcciones son los 10 de la comitiva demoníaca. Y con nosotros están los 15 demonios niños y las 5 demonios comedoras de carne. También está la demonia Bahamó, que come carne humana y bebe sangre. Ella vive de los olores de los sacrificios y traga piedras. Tenemos con nosotros a la demonia Eserrimo, que puede demostrar todas las acciones en el mundo. Nosotros, todos los dioses y espíritus aquí reunidos, echamos los dados antes de venir y la adivinación dijo, ahora, yogui, te llegó el turno de ser asesinado. No hay modo de que escapes. Tú no tienes poder ni libertad. Aquí hago una pequeña pauta para decir que son las escandas, o sea, las 5 escandas, que son los 5 constituyentes que hacen o forman al hombre, a saber, la forma, sentimiento, la percepción, los impulsos y la llamada conciencia. Continúo. Llegó ahora el fin de tu vida. Todos tus méritos y tu karma están exhaustos. El Señor de la muerte te comerá y la soga negra del karma te atará apretadamente. Esta noche dejarás el mundo. ¿Te arrepientes de lo que hiciste durante tu vida? Cuando el ejército del Señor de la muerte te arreste, ¿estarás seguro de escapar? ¿O te preparas sin temor a morir? ¿Confías en que no caerás a los tres reinos miserables? ¿Te interrogamos sobre esto? Esta noche caerás a nuestros pies. Un guía enviado al Señor de la muerte te guiará. Los reinos oscuros del bardo son los más terroríficos. A estos lugares desconocidos debes ir ahora. ¿Tienes protector para tu cuerpo? ¿Tienes freno de caballo para tu boca? ¿En tu mente estás ya preparado para ir a otros reinos? ¡Oh, pobre yogui! No tiene ni amigos ni parientes. Este lugar remoto es oscuro y peligroso. Este sendero solitario es difícil y azoroso. Porque aquí tienes que proseguir solo, sin compañía. Aquí no puedes quedarte. Hay de partir enseguida. Así cantaron los devas y los fantasmas. El Jexun pensó. Ustedes, demonios y todas las manifestaciones del cosmos son solo conjuro de la mente. Así se enseña claramente en todos los sutras y chastras. Según la enseñanza que es como néctar, señalada por mi santo gurú, la naturaleza de la mente es la esencia iluminadora, más allá de todo extremo y de toda palabra. Nunca ha nacido y nunca morirá. Aún si en miriadas los ejércitos del Señor de la muerte la rodearan y lloviera sobre ella una lluvia de espadas, no podría ser dañada ni destruida. Aunque todos los Budas en las diez direcciones y los tres tiempos reunieran todos sus méritos y golpearan con sus luces infinitas sobre ella, no podrían mejorarla, ni colorearla, ni darle forma sustancial. Permanecería como es y nunca podría ser destruida. Este, mi cuerpo pluma, está hecho del apego entre sujeto y objeto y está destinado a morir. Si estos debas y demonios lo quieren, se los daré. Toda vida es pasajera y cambiante. Ahora tengo oportunidad de dejar mi cuerpo. Si así lo hago, será una ofrenda digna. Se debe a error de los pensamientos relativos al sujeto-objeto, el hecho de ver las sombras de los devas y fantasmas tal como aparecen ahora ante mí. La percepción de la aflicción y de los verdugos es tan pasajera como las nubes, la niebla o los espejismos que se perciben con los ojos. Estas visiones ilusorias son como velos, creados por los pensamientos ondulantes, los cuales a su vez han sido producidos por pensamientos habituales derivados de la ceguera original en el sansara, desde tiempos inmemoriales. En estas visiones fantasmales, nada hay que pueda atemorizarnos. Con estos pensamientos en mente, Milarepa comenzó a absorberse en el reino de la realidad, sin temor y con una inquebrantable confianza, cantó. Este es el lugar conocido como Din Madorín, pueblo donde vienen tanto hindúes como tibetanos. Aquí se reúnen los mercaderes y hacen sitio de mercado. Aquí vive la reina celestial, la cruel dama Serinma de los lagos nevados. Su cabello está adornado con la nieve de las montañas. Su falda luce bordados de gran belleza. Son los campos verdosos del Valle de la Medicina. En este lugar, circundado de ríos, están reunidos 80.000 agresores. Desde el cielo de la conjuración, hago una pausa para hacer aclaración sobre el cielo de la conjuración, que es el cielo de Ishvara, o sea, Dios conforme. Continúo. Desde el cielo de la conjuración, arriba de todo, hasta el reino de los fantasmas hambrientos, muy abajo, todos los devas y espíritus están aquí reunidos, cantando sus estúpidas canciones con el fin de dañarme y confundirme. Continúo. Flotando arriba en el cielo están los comedores de fragancia, el putrefacto, el lefaz de hombre, el hambriento, el vampiro glotón, el caníbal, el dañino, el que hurta cadáveres y los demonios de Yung Po. Oh, oh, estas increíbles miríadas de demonios, difícilmente puedo recordar sus nombres. Entre todos, las demonias antropófagas son especialmente feroces. Ellas con lenguaje abusivo me insultan diciéndome, debes morir, tienes que morir. Debido a mi humano temor a la muerte, medito en la mente inmortal, absorto en el reino increado. Practico la clave básica de los principios, que es la autoliberación del sansara. Con esta quinta esencia de toda enseñanza puedo ver claramente la conciencia desnuda e insustancial. Mi confianza en la visión surge de la transparencia de su flujo. Como conozco el vacío iluminador, no temo ni a la vida ni a la muerte. Debido a mi temor humano sobre los ocho aprisionamientos, medito en el fluir y en las faltas del sansara, entrenándome en considerar la ley del karma. Por eso me refugio en los tres inmaculados. Gracias a la constante meditación en la mente body, he radicado para siempre las sombras oscuras de los pensamientos habituales. Las veo cuando aparecen ante mí en la forma que sea como falsas ilusiones. Por esto, no temo a los tres senderos miserables. Temeroso de la incertidumbre de la vida, he adquirido firmeza en las prácticas de Nadi Prana, ejercitando las instrucciones claves de los tres ejercicios de identificación. Hago una pausa para aclarar qué son los ejercicios de identificación. Los tres ejercicios de identificación son identificarla propiamente con la manifestación, con el cuerpo y con el Dharma Kaya. Continúo. He restringido mi entendimiento de los seis grupos sensoriales. Por eso estoy seguro de ver el Dharma Kaya. Lo veré conduciéndome a mí mismo al sendero divino. Como mi mente está totalmente exhorta en el increado Dharma Dattu, ni me pesa ni temo morir ahora mismo. Ustedes, devas mundanos y demonios locos que roban la vida a los hombres y mujeres, escuchen atentamente mis palabras. Este cuerpo humano, compuesto de escandas, es transitorio, mortal e ilusorio. Desde hace mucho tiempo lo he descartado. Quien lo quiera, puede llevárselo. Sirva la ofrenda de mi cuerpo como rescate para todos los seres humanos y las criaturas provistas de sentimiento. Sirva esta ofrenda como dedicada al beneficio y la bendición de mis parientes. Nuevamente una pausa aquí para hacer aclaración sobre qué son los parientes. Como uno ha reencarnado innumerables edades en cada plano y tuvo que tener dos padres en cada una de las encarnaciones, se constituye inevitablemente un parentesco entre todas las criaturas provistas de sentimiento. A partir de esta convicción sobre la relación familiar que existe entre todos los seres, surge la llamada mente-bodhi y la gran compasión del bodhisattva. Continúo. Como he ofrendado este, mi cuerpo, con dedicación sincera, queden todos ustedes satisfechos y felices. Espero que mediante este acto virtuoso sean esclarecidas y canceladas totalmente las deudas y karmas que debo desde tiempo inmemorial en el sansara. La mente giratoria es vacía y carente de sustancia. Esto lo veo más claro que los demonios. Ustedes piensan que yo fácilmente me atemorizaré cuando surjan en hueste los ejércitos demoníacos desde los 18 infiernos y locas para atacarme. Pero yo soy un yogui del vacío que mira claramente la naturaleza de la ignorancia. No les temo, demonios, ficciones conjuradas por la mente, manifiestas pero no existentes. ¡Oh, cuán fascinantes este juego! ¡Cuán fantásticos son los dramas del sansara! Así cantó el Jackson sin el más leve temor en su mente. Luego, increpó a los demonios con estas palabras. Desde tiempo inmemorial hasta ahora, todos hemos pasado por miradas de formas de cuerpos en nuestras diferentes encarnaciones. Esto es comparable a la suma total de granos de arena en todo el vasto universo. Sin embargo, apenas hemos utilizado estos cuerpos con algún propósito digno. En lugar de eso, los hemos gastado en cosas sin sentido una y otra vez, acumulando de esta manera más y más escandas y pesares. Si ustedes, debas y demonios, están interesados en tomar mi cuerpo constituido por los cuatro elementos y por escandas mundanos y nutrido por treinta y dos inmundicias, ahora mismo puedo dárselo. ¿Por qué no? Además, todas las criaturas sensitivas de los seis reinos son mi padre y mi madre. Me debo a ellas. Con el fin de liquidar cuentas, dejo pues mi cuerpo desde arriba hasta abajo. Con los doce miembros que incluyen la cabeza, los cinco órganos, las cinco esencias, los seis contenidos internos, la carne, los huesos, los pies y la cordura. El cerebro y la corteza, la grasa y la sangre, los cabellos y las uñas, la piel y epidermis, el aliento, la vida, el semen y la energía vital. Todo se lo ofrezco a ustedes. Cualquier parte que deseen, tómenla y disfrútenla. Espero que con estos méritos de ofrecer mi cuerpo, de ahora en adelante, todos los demonios y espíritus malignos serán aliviados del odio y sus corazones liberados de la mala voluntad. Que estos méritos sean semilla verdadera para que florezca la compasión y que por siempre siga creciendo en los corazones. Que la semilla de esta compasión, combinada con el alimento de la sabiduría innata, y libere por siempre a los demonios de la malignidad y la amargura. Que todos ustedes se tornen misericordiosos, inofensivos y amables. Dedico ahora estos méritos como un voto válido a toda criatura de sentimiento, a fin de que obtenga perfecta felicidad, bondad y alegría. Al escuchar las palabras del Jexun y sus sinceros deseos, todos los debas y demonios se sintieron avergonzados y con mucho respeto hacia él. Cesaron con sus conjuros hostiles y se quedaron en paz. Las cinco daquines muy feroces y comedoras de carne que habían desplegado sus terribles formas, exclamaron. El hecho de que no tengas apego ni te cuides de tu cuerpo es verdaderamente maravilloso. No hemos venido aquí con tanto odio, ni tampoco decididas a dañarte. Hemos venido a probar tu realización y comprensión. Hablando en general, todos los obstáculos externos creados por los demonios dependen de tu apego interno a los pensamientos. Cuando llegamos, tú demostraste alguna aprehensión y te oímos llamar a las daquines pidiéndoles ayuda. Al ver esto pensamos que aún había miedo y deseos en tu mente. Consecuentemente, intentamos ridiculizarte con palabras hirientes. Pero al escuchar tus respuestas sinceras y veraces, nos disculpamos de nuestro mal comportamiento. De ahora en adelante, siempre que corras algún peligro o que tu mente divague a lo salvaje, debes meditar en la esencia mental de una manera espontánea. Así conquistarás seguramente todo obstáculo. Si lo haces así, no temerás ni serás descontrolado, aunque el cosmos entero y el cielo de Brahma caiga a la tierra, sacudiéndola y volteándola al revés. Después de dar estos buenos consejos a Jackson, las cinco violentas demonias cantaron así. Oh, gran yogui Repa, gracias a tus acumulados méritos, has nacido como humano. Estás bien dotado, investido con abundantes condiciones favorables. Como ya llega el buen tiempo en que tus deseos de pasadas vidas ya maduran, has encontrado la enseñanza del santo Dharma, el cual te capacita en la práctica de tu devoción. Eres un buen hombre, un ser superior. Mientras que nosotros somos solamente entre unas pobres criaturas mundanas. Nuestra inteligencia es pequeña y grande es nuestra ignorancia. Nuestro nacimiento ha sido en la forma inferior de mujeres. Como nuestros méritos son escasos, nos nutrimos de pensamientos malignos. Debido a nuestros pecados, hemos de viajar por el cielo. Como quizá no comprendas lo que hemos hecho en este mundo oscuro, te lo explicaremos en parábolas. Tu mente es profunda y honda. Así pues, escucha la postura mudra y razona lo que cantamos. En el este, en la puerta auspiciosa de China, teje una mujer su tela de seda. Si ella no se equivoca por estar platicando con su hermana, involuntariamente, el viento no dañará su labor. Así pues, tejer con cuidado es de suma importancia. En el norte está la tierra de los mongoles. Sus tropas valientes y poderosas están listas para pelear si no se da ninguna revuelta interna en el país. No temen ni a los hombres del mismo rey, Ghezar. Hago una pausa para hacer aclaración sobre Ghezar. Es el nombre de un rey legendario del antiguo Tíbet, cuyas aventuras románticas y literarias, así como sus éxitos militares y religiosos, han sido fuente de inspiración e imaginación para la mente tibetana. El libro de Ghezar es una obra épica comparable al Mahabharata y la Iliada. Es uno de los más leídos y estimados libros del Tíbet. El número exacto de sus volúmenes es indeterminado, pues se han hecho muchas versiones y ediciones, pero generalmente se dice que contiene 15 tomos voluminosos con más de un millón de palabras en total. A los trovadores profesionales tibetanos cuyo conocimiento se refiere casi exclusivamente a esta gran obra se les llama Los Juglares, vagabundos narradores de la historia del rey Ghezar. Continúo. Así pues, regir bien y sabiamente a los pueblos es de gran importancia. En el oeste, en la puerta de entrada al reino de Tassí, Persia, está la reja del signo secreto que se asemeja a una concha pulposa. Si las trancas de hierro forjado no se rompen desde adentro, ninguna bala de cañón podrá reventarla. Así pues, cerrar bien el portal interior es de suma importancia. En el sur está Nepal, tierra de rocas y truenos. Si los nativos no cortaran con sus hachas el corpulento árbol de sándalo, los intrusos mono los perjudicarían. Preservar las maderas para los compatriotas es de gran importancia. En este sitio tranquilo cerca del río Dereen, tú, mi larepa, meditas correctamente. Si el pensamiento de los demonios no surge nunca en tu mente, no tienes por qué temer a las huestes demoníacas que te rodean. Lo más importante es dominar la mente interior. No tengas la menor duda acerca de ello. Oh, Yogi Atzeda. Sobre la colina de la vacua esencia del Dharma debes guardar el castillo firme del Samadhi. Si llevas puesto el traje de la mente Bodhi y portas la espada de la sabiduría y la compasión, no podrá dañarte la armada de los cuatro demonios. Si no te acoges al pensamiento de sujeto o objeto, aunque te rodeen las huestes del mismo llama, no podrán vencerte. Los atractivos e inducciones del mundo exterior son grandes. Interiormente, la pereza y las distracciones son poderosas. Como sombra nos siguen las pasiones y los apegos. Aún cuando te sumerjas en la sabiduría trascendental, es difícil conquistar las ilusiones internas de demonios y fantasmas porque este Nam-Dob nuevamente hago una pausa aquí para hacer aclaración sobre Nam-Dob que implica el aspecto volátil y caprichoso de la mente. Continúo. Es extremadamente rápido y listo. En vereda de miedo y esperanza está oculto en emboscada con sus sogas y sus lazos esperando la ocasión para atraparte. El centinela debe apostarse para guardar la ciudadela interna. Este canto melodioso con sus cuatro parábolas y sus cinco significados es precioso como una perla. Como espejo de iluminación alumbra la mente. Por favor, piensa en esto con atención. Oh, yogui bien dotado. Milarepa tomó la palabra. Por regla general, todos los demonios que causan conflictos y todos los debas del mundo exterior son creaciones de los pensamientos ilusorios provenientes de los apegos o aprehensiones mentales, las cuales atrapan formas que luego estiman como reales. Lo que has dicho puede ser muy cierto. Sin embargo, nosotros los yoguis no consideramos los obstáculos como completamente dañinos o perniciosos, sea cual fuere la forma o visión que los demonios conjuren, las aceptamos como condiciones favorables y regalos graciosos. como el golpe de una fusta, estos obstáculos demoníacos son buenos estímulos para los principiantes indolentes. Un latigazo inesperado indudablemente abusará nuestra atención. además, estos obstáculos demoníacos son las causas verdaderas que han de ayudar al cuerpo y la mente en sus devociones, apresurando así el despertar al samadhi. Para aquellos yoguis avanzados que han alcanzado estabilidad en el sendero, estos obstáculos son alimento de la sabiduría. También aumentarán la claridad de la luz de la conciencia, haciendo progresar los samadhis internos. Gracias a ello, surgirá la suprema mente Bodhi que capacitará al yogui mejorando sus devociones en forma rápida y progresiva. Hoy he visto cómo, de hecho, todos los devas y demonios son guardianes del Dharma. Por el mérito de haberles visto así, como guardianes y transformaciones del cuerpo del Buda, alcanzaré muchos logros y realizaciones. he, pues, de esta manera, transmutado los obstáculos en ayudas para el crecimiento espiritual, convirtiendo en virtudes los vicios. Ahora, todos los namdha, pensamientos distraídos, ilusos y confusos, aparecen como el mismo Dharma. Así, pues, me han dado de momento toda la asistencia necesaria para ser devoto en el sendero. En última instancia, considerando la verdadera naturaleza del ser, no hay ni Budas ni demonios. Quien asimismo se libera del temor y de la esperanza, del vicio y de la virtud, realizará la naturaleza insustancial y sin base de los pensamientos. Nuevamente, aquí hago una pequeña pausa, porque es una traducción literal de esta frase del deber ser, que es la confusión, que no tiene ni sustancia, ni fundamento, o es insustancial, infundar. Continúo, entonces, el sansara será el propio mahamudra y todos los pensamientos turbulentos y distraídos se desvanecerán en el dharmadatu, el así llamado inaprensible e inseparable dharmakaya. El Jackson expuso otra vez estos puntos de la siguiente forma. Sobre esta tierra, suelo de los victoriosos, vivió una vez un santo conocido como el segundo Buda. Su fama se extendió por las diez direcciones. A él, joya altísima de la bandera eterna del arma, ofrezco mi homenaje y doy mis ofrendas. Él es el Maestro Santo, el gran Medripa. Sobre el sitial del loto de Medripa descansa mi padre gurú, bebiendo el néctar celestial con la vista suprema del Mahamudra, he realizado la verdad innata de la libertad última. Él es el supremo, el Yeksun Marpa. Sin mancha de falta y vicios, es la transformación del cuerpo de Buda. Él dice, antes de la iluminación todas las cosas del mundo exterior son confusas y defraudan. Por el apego a ellas uno está siempre embrollado. Después de la iluminación uno ve cosas y objetos como siluetas de un teatro de sombras y todas las cosas objetivas se tornan amigos que ayudan. En el Dharmakaya increado todo es puro. nada está manifiesto en el reino de la verdad última. Dice él antes de la iluminación la conciencia mental que gira siempre dentro de uno está sumida en una ceguera confosa la cual es fuente de pasión acción y deseo después de la iluminación surge la sabiduría auto iluminadora de ella mana todo mérito y virtud en la verdad última ni siquiera hay sabiduría allí se entra al reino donde el dharma queda agotado esta forma corporal está hecha de los cuatro elementos antes de alcanzar la iluminación vienen en ellos toda clase de males y enfermedades después de la iluminación se tornan en el cuerpo dos en uno de Buda el cual es claro como un firmamento sin nubes este enraizamiento es la base de los apegos ansáricos en la verdad absoluta no hay cuerpo los demonios malignos machos y hembras que crean miradas de conflictos y obstrucciones parece que son reales antes de la iluminación pero cuando uno realiza su verdadera naturaleza se convierten en protectores del dharma y mediante su ayuda y asistencia desinteresada se obtienen numerosos logros en la verdad última no hay Budas ni demonios se entra aquí al reino donde queda agotado el dharma entre todos los vehículos esta enseñanza ulterior se funda solo en los tantras se dice en la alta división del tantra cuando los diversos elementos se reúnen en los nadis uno ve aparecer las formas demoníacas si uno ignora que estas visiones son solo creaciones mentales y las toma como reales ciertamente que uno es el más tonto y estúpido de los seres cuando en tiempos pasados me hallaba envuelto en la ceguera del apego caí en la posilga de la confusión estimando como reales y subsistentes a las deidades benevolentes y malignas ahora mediante la gracia y la bendición de los santos he llegado a convencerme que tanto el sansara como el nirvana no son ni existentes ni existentes neti neti y veo todas las formas como el mahamudra comprendiendo la naturaleza sin base de la ignorancia mi conciencia primera nublada e inestable como reflejos de luna en agua ondulada se ha tornado transparente y clara como un cristal reluciente su brillo solar es diáfano libre de nubes que oscurezcan su luz trasciende toda forma y ceguera así se desvanecen sin dejar rastro la ignorancia y la confusión esta es la verdad que interiormente he experimentado repito repito nuevamente que el concepto demonios es en sí mismo sin base vacío y sin embargo iluminador oh esto es verdaderamente maravilloso y estupendo de esta manera demostró Milarepa la fe y obediencia que prestaba a las instrucciones de su gurú para la comprensión del dharma entonces las 18 grandes demonias y todos los otros devas y fantasmas se dirigieron a él con gran respeto eres un yogui que ha alcanzado el estado de estabilidad a pesar de ello hemos venido a insultarte y a causarte conflicto por ello nos sentimos muy apenados y arrepentidos de ahora en adelante cumpliremos tus órdenes y te serviremos al dar esta promesa los innumerables demonios y fantasmas se postraron ante Mirarepa como barro que se untara al suelo cuando está cayendo una fuerte lluvia luego los devas y demonios regresaron a sus moradas esta es la historia de como el gran repa el indescriptible braja de la risa se encontró a las cinco daquines mundanas replicando sus ataques con un canto esta historia fue narrada por Bodhi Raksa el maestro de Gansong gracias a su memoria indeleble sobre el relato original se le escribe en el estilo poético llamado el rosario de perlas número 29 la conversión de la diosa ser inma reverencia a todos los gurús coronado con los adornos del cuerpo de transformación del tatagata está el supremo el traductor marpa de su boca fluye el manantial del néctar de su estirpe susurrada nace el increado crecido de esta pura sabiduría es él el famoso yogui milarepa a ti padre repa rindo mi homenaje sincero en en las fronteras de nepal y el tíbet sobre la ladera izquierda de la brumosa montaña nevada la reina de las alturas de azur y bajo el flotar de las nubes doradas yace un lugar bendito el valle de la medicina cercano a la ribera del famoso río lodaján lodida está el valle circundado de una cristalina cadena de colinas nevadas aquí vive el renombrado gran repa el yogui milarepa quien guarda su mente sin barreras exhorta en las enseñanzas del supremo vehículo consolidado perfectamente en la ilimitadamente body cuando el gozo que sube aquí hago una pequeña pausa gozo que sube de acuerdo con el yoga del vacío del gozo vacío se trata de un gozo que surge en el yogui el cual sube su energía desde la parte inferior del canal central hasta una posición alta esta energía vital llega a su tope cuando alcanza el chakra de la coronilla en la cabeza continúo alcanza alcanza el centro de la garganta donde hay disfrute fluye espontáneamente el canto del bahra bendito por una corriente interrumpida de gracia ha transformado la base de su conciencia en sabiduría y gracias a la locura tántrica nuevamente una pausa para decir que se dice cuando un yogui tántrico alcanza un estado avanzado de iluminación practica la locura tántrica o actos insanos comportándose como un lunático al estar totalmente emancipado de todo pensamiento y hábito convencional así se llega a la perfecta iluminación continúo que gracias a la locura tántrica ha conquistado a todos los demonios y espíritus malignos es un yogui de gran poder y fuerza tranquilo con su mente exhorta en el estado original de la esencia del dharma ha demostrado ocasionalmente y con gran compasión el samadhi que es resultado de la conquista de los elementos nuevamente una pausa para hacer una anotación a pie de página literal samadhi exhaustivo de los elementos al haber dominado el arte de adhiana el yogui es capaz de realizar milagros mediante la manipulación del prana en sus diversos modos dentro del complejo mente cuerpo es capaz entonces de traer a la manifestación el poder de cada elemento con determinado propósito se continúa y ahora reuniendo o manifestando su poder a los espíritus malignos mientras allí residía para beneficio los humanos fervorosos de los espíritus devotos y de los devas ejecutó numerosos milagros maravillosos en el año de la serpiente de agua el día once del mes de verano cinco adorables y hechiceras muchachas vinieron a visitarlo lo reverenciaron y circunvalándolo muchas veces luego dijeron te traemos yogur hecho de leche de ganado salvaje va men nuevamente una pausa para hacer una anotación aquí o aclaración va men se trata de un ganado salvaje del tíbet algunos dicen que es otro nombre tribetano para jack se continúa y así diciendo le ofrecieron un cucharón semejante a una gema azul lleno de yogur luego una a una se sentaron a su izquierda y lo abordaron nuevamente te rogamos que nos lleves en tu corazón y nos permitas hacer ante ti nuestra promesa del voto body el jackson pensó nunca he visto cuchara tan preciosa y extraordinaria ni hay en el mundo alimento comparable a este yogur y en lo que a estas muchachas respecta sus maneras de hacer las reverencias sus circunvalaciones y su comportamiento tan fuera de lo común prueban que son criaturas celestiales pero con el objeto de comprobar si decían la verdad el jackson se hizo el ignorante las miró y preguntó les ¿quiénes son? ¿de dónde vienen? y luego melodiosamente cantó por la salvación de algunos discípulos bien dotados el santo Dor Heshan esencia de los cuatro cuerpos en el tiempo de la disputa y la corrupción encarnó como Marpa el traductor en las montañas del país de nieve Vardana en la parte norte de San Len con voz del león rugiente el ser supremo viaja en el supremo vehículo sólo con escuchar su voz uno desea ser salvado de caer en los senderos inferiores te ruego gran Marpa por aquellos que vienen a mí ruego te les otorgues tus bendiciones y logros oh padre con el poder de tu compasión haz que sus mentes se conviertan fácilmente haz que surgen ellos el retoño de la iluminación en la tierra pura del vacío residen los budas y sus hijos con su compasión radiante les ruego enviar sus rayos de luz para que en el corazón de los discípulos de ustedes brille el loto de la sabiduría floreciendo para todos que los cuatro infinitos crezcan hoy tengo algo que preguntarles muchachas encantadoras sentadas aquí a mi izquierda no es nada especial lo que deseo conocer solo quiero que me digan si son ustedes seres humanos o ángeles celestiales pues esta es la primera vez que las veo o ustedes atractivas doncellas a la luz relampagueante de la magia su encantadora elegancia y sus cuerpos finos y adorables glorifican el esplendor de su belleza o radiantes muchachas del cielo quien las vea a lo lejos creerá mirar cinco muchachas que en la neblinosa luz del atardecer hacen compras en el pueblo pero al verlas más de cerca y con atención se darán cuenta que no son imágenes tangibles ni firmes sino unas como siluetas burbujeantes por eso estoy tan sorprendido y perplejo cuando venía por el camino las vi como a perlas que rodaban conversando alegremente entre risas pero tras su encanto y coquetería fascinantes tal como la estrella matutina que brilla al este lentamente se van ustedes desdibujando viendo que se dispersan y agrupan nuevamente he sospechado que son ustedes hadas o devas cuando uno observa el parpadear de sus ojos no puede menos que sonreír me digo maravillado son daquinis mágicas el modo budista de hacer las circunvalaciones y reverencias es de izquierda a derecha pero ustedes las hacen de derecha a izquierda así pues han de ser hadas o devas la forma usual de ofrecer reverencia del ojo aquí hago una pausa para hacer una anotación esta frase tibetana quiere decir el ojo de la reverencia el ojo reverencial se presume que es algún gesto o mudra hecho con los ojos con el propósito de venerar tal vez aún se usa en la india en el tibet ya está olvidado continuo es de izquierda a derecha pero ustedes lo hacen de derecha a izquierda y por eso han de ser hadas o devas sacó en el tronco de su cuerpo cuando se inclinan en cada una de las nueve reverencias han dicho bienvenido y mueven sus cabezas cuando hacen la reverencia del ojo cada vez solo las damas celestiales se inclinan de este modo pero ustedes aunque las imitan no son realmente como ellas en y vengo de lejos he comido diversos alimentos y he visto y oído muchas maravillas comparada con la de otros mi experiencia es grande pero en toda mi vida no he probado un yogur tan delicioso hecho de leche de ganado salvaje ni tampoco he visto cosa tan maravillosa como el cucharón este alimento es del cielo no es de este mundo lo que ustedes dicen a las felices es también motivo de sorpresa especialmente los pedidos acerca de la mente body a juzgar por la fe y confianza en el dharma que profesan ustedes han tenido mucho apego a la doctrina en vidas pasadas no puedo más que sentirme complacido y encantado escúchenme agradables jóvenes tengo aún algo que preguntarles no he señalado nada falso mis palabras son sinceras de dónde vienen en esta mañana a dónde irán esta tarde dónde está su hogar y su familia qué hacen ustedes con sus poderes mágicos qué poder pueden demostrar cómo me conocieron nos hemos visto antes o alguien nos presentó que ninguna duda impida que ustedes me respondan por favor contesten con palabras honestas las hadas hablaron tú eres el Jackson el ser supremo en tu vida pasada debiste acumular muchos méritos por eso fuiste capaz de encontrar un gurú único y consumado con el corazón lleno del néctar del dharma has comprendido plenamente la falacia e ilusión de los placeres mundanos y sus deseos así pues surge en tu corazón gran compasión y benevolencia y has ya establecido la determinación de cruzar el peligroso y arrullado río del sansara con gran esfuerzo y trabajo te has dedicado a la práctica del dharma habiendo obtenido poderes milagrosos gracias a los cuales puedes ver clara y vividamente los asuntos privados de las gentes y sus pensamientos como imágenes reflejadas en el espejo también estás consciente de nuestros linajes familias y otras cosas sin embargo pretendes no conocerlas nos preguntas acerca de ello seguramente que nos agrada decirte la verdad gran Jackson préstanos atención por un momento y escucha nuestro canto y con melodiosas voces cantaron todas al unísono en este tiempo desgraciado de los cinco apegos cerca de Pachú en Tíbet en el hogar de la demonio de rostro rojo nació un hombre raro en el valle nevado rodeado de mar y de montañas de hielo no es este el gran yogui milarepa debido a tus nobles actos de pasadas vidas has encontrado un gurú consumado y eres bendito con la estirpe divina bañado por el arroyo del néctar de la gracia has transformado tu mente por eso ves todos los placeres y las glorias como fantasmas ilusorios dejando el mundo que es difícil de soportar persistes diligentemente en tus devociones sin permitir que nada te distraiga por eso te has convertido en un yogui celestial que mora para siempre en el reino del dharmakaya permaneciendo en el plano que está más allá del juego de palabras puedes usar de maneras diversas el poder de ese samadhi que todo lo transforma esa es el arma para conquistar cualquier elemento pero aún sin él has subyugado todo mal al constatar los milagros que realizas tus fervorosos discípulos se sienten confortados e inspirados llenos de estupor y con el corazón alegre se les erizan los cabellos mientras sus lágrimas caen o tú eres el Jackson la perla de la corona a ti ofrecemos homenajes y ofrendas tú eres el Jackson Jet Pa aquí hago una pequeña pausa para hacer una anotación a pie de página milarepa recibió el nombre de Jet Pa Dor Ye el Bahra que ríe por voluntad de su Guru Marpa cuando se inició por primera vez continuó tú eres el Jackson Jet Pa hijo de Buda refugio de todas las criaturas sensitivas nosotras las cinco muchachas viajeras del cielo de una tribu inhumana que estamos ahora junto a ti somos de bajo nacimiento y de aún más precarios méritos por favor ten piedad de nosotras con tu gran compasión rogamos de que de las nubes de tu gracia caiga pronto la lluvia del nértar de tal modo que las pasiones obsesivas causa de todo mal sean apaciguadas y que florezca el precioso pimpollo de la mente Bodhi tú eres maestro de yoga el yogi majestuoso de los actos prohibidos mediante el cultivo de la conciencia en samadhi conocer la mente y sus capacidades los linajes y las relaciones con el dharma que tiene cada hombre y aunque las conoces claramente y sin error pretendes ignorarlas y nos preguntas acerca de ello somos Nuyin demonios mundanos nuestra familia es apellida Adzidarata somos fantasmas que vagamos en los campos y cementerios daquinis mundanas nuevamente aquí debo hacer una pausa para hacer una anotación las daquinis mundanas que son las candroma o daquinis o viajeras del cielo no son más santas ni espirituales que cualquier criatura sensitiva según la tradición tibetana hay dos clases de daquinis una santa o de tipo trascendental y la otra mundana tara dorge padmo etcétera pertenece a la primera categoría pues son budas plenamente iluminados en forma femenina las mundanas como seritma aún están atadas a los deseos del sansara y a la ignorancia a pesar de sus poderes sobre humanos continuo daquinis mundanas que pueden hacer magias muchos logros y poderes podemos ejecutar esta mañana en la casa del cielo abrimos las rejas de nubes y resbalamos sobre los rayos del sol hasta llegar aquí esta tarde iremos a la india para asistir a una fiesta sacramental en el cementerio del jardín frío a la derecha de este valle se alza una alta montaña nevada con forma de triángulo nosotras moramos en la cima del pico central la corona ornamental de nuestra casa es un espejo de cristal de hielo que refleja los rayos del sol y de la luna a media altura de la cima está el vaso de agua de un lago un revoleo de nubes es techo de nuestra casa mientras su base está por siempre envuelta en brumas esta esta la reina azul de las montañas nevadas el famoso lugar nuestro hogar primero te vimos en el verano cuando venimos a molestarte y a insultarte pero tú no sentiste ni enojo ni resentimiento en retribución nos bañaste con la lluvia del dharma así pues arrepentida ya estamos de nuestros actos malos habiendo probado el néctar de tu dharma nos sentimos más sedientas y queremos beber más por eso venimos hoy a visitarte a ti ser supremo que das refugio te rogamos hombre perfecto nos dejes calmar nuestra sed satisfaciendo nuestras ansias en tu arroyo de néctar milarepa luego de escucharlas les dijo al principio fueron ustedes muy maliciosas y resentidas en varias ocasiones me espantaron asumiendo formas diferentes y tratando de dañarme y ofuscarme pero yo he comprendido plenamente que toda manifestación es un juego de la mente y sé que la esencia mental es iluminadora aunque vacía por eso nunca he tenido el más leve temor o preocupación acerca de los obstáculos ilusorios causados por los demonios observando esto ustedes deben arrepentirse sinceramente del daño y mal que han infligido a las gentes y a los yoguis devotos con profundo arrepentimiento deben confesar sus pecados y nunca más han de cometerlos ni dañar a otros deben prometer esto firmemente si lo hacen así podría aceptarlas y otorgarles la oración de los tres refugios iniciándolas en la carrera de la mente body de otro modo si no se hacen siervas de las profundas enseñanzas y los preceptos supremos será como echar una vaca al abismo o como jalar la nariz del cadáver en el lugar del lamento en este momento propicio cuando a punto de la medianoche relumbra en el oriente luz de plata cazando la oscuridad y rechazando la del vasto cielo no es esa la luz brillante y cristalina de la luna galopando cual caballo sobre los rayos relucientes llegan las cinco muchachas envueltas en sus lienzos luminosos no son ustedes las cinco daquinis terrenas cercana a la ribera del río Lodaján hay una choza deliciosa y quieta donde vive una seta loco que no conoce ni pena ni vergüenza desnudo está sin vergüenza ni pudor inocente calor ni frío exhorto en la esencia que trasciende la mente sin distraerse ni por un solo momento contempla la naturaleza del vacío no es el milarepa el gran meditabundo ustedes mágicas doncellas entonaron un canto para mí yo el yogui vestido de algodón devolvo a ustedes mi canción algún voto comunísimos en vidas y karmas pasados hasta hoy son conscientes de ello cuán felices están ahora al saber esto a principios de la primavera pasada ustedes indujeron a todos los fantasmas y devas a fin de que viniesen para atormentarme como banderas desplegadas o ejércitos demoníacos al ataque llovieron desde las cuatro armadas proyectiles tratando en mil maneras de dañarme pero como enseguida comprendí que toda forma es mental mientras que la mente en sí es vacío no tuve miedo nunca ante aquel espectáculo de sombras demoníacas con sólo ver las pobres criaturas pecadoras surgió en mí espontáneamente y más allá de todo control una inmensa compasión en respuesta derramé sobre ustedes la lluvia misericordiosa del dharma así fueron convertidas en seres piadosos y fervientes esta noche como cinco doncellas adorables vuelven una vez más ante mí con su belleza resplandeciente y juntando las manos a la altura del pecho y rodeándome y reverenciándome muchas veces me demuestran sincero respeto con sus voces melodiosas me preguntan por el dharma diciéndome por favor reúne y precipita las nubes de la mente body derramando sobre nosotras el néctar del dharma como tienen fe sincera les daré la enseñanza complaciendo su deseo sobre el loto que corona mi cabeza aquí hago una pausa para decir que literalmente es el final superior de mis tres nadis continúo se se sienta se sienta inmaculado gurú el gran traductor el sin mácula marpa tal como el purísimo sambo gacaya se sienta el misericordioso sobre mi cabeza desde la radiante luna de su dulce compasión emana despejada y resplandeciente su brillante luz la cual relumbra en el corazón de sus discípulos aviva las antenas de la conciencia y apremia el florecer de los lirios de su mente ustedes a las hechiceras han visto nunca cosa igual si no la han visto culpa de los pecados suyos deben confesar sin reserva todos sus actos malos cometidos desde tiempo inmemorial de otro modo no podrán recibir mi enseñanza y quizá vuelvan a caer en los reinos miserables antes fueron malignas y amargas acostumbradas estaban al vicio para ustedes un voto nada significaba y la doctrina no les servía de ayuda alguna quien no respeta la ley del karma caerá a los terribles reinos de miseria por lo tanto recuerden hasta el más leve pecado quien desconoce el daño de los placeres mundanos y desde el fondo de su corazón no renuncia a ellos nunca escapará de la prisión del sansara han de saber que el mundo es ilusión y trabajar duro para dominar sus deseos clechas si uno siente gran piedad por toda criatura sensitiva en los seis locas y por sus malos actos se evitará el sendero inayana con gran compasión uno se esforzará con la inco para emular a un bodhisattva o daquines del sendero mahayana si ustedes pueden aceptar este sermón benéfico el cual acabo de impartirles podremos como hermanos y hermanas juntos hallar el sendero y entrar al fin a la tierra pura de la felicidad allí consumaremos todo mérito y toda buena acción allí sin duda nos encontraremos una vez más milarepa continuó vivimos en tiempo de confusión la corrupción y el vicio abundan por doquier la gente es voraz y alberga intensos deseos y pasiones o sea los quechas es este un tiempo difícil para dominar los deseos y por lo tanto debemos autoexaminarnos viendo cuáles preceptos hemos de adoptar y cuáles rechazar las daquines dijeron a milarepa ciertamente señor solo porque eres tan compasivo has predicado para nosotras la verdad del karma llamando nuestra atención sobre la moral y la virtud todo es excelente pero ya lo hemos escuchado antes en el gran cementerio de sinjala la dakini de la sabiduría la destacada diosa protectora de la tierra la del rostro de león damala rish roma el dumo gozunma y la consumada yogini binabetsar han predicado para nosotras los méritos y glorias de la mente bodhi hemos escuchado muchos sermones sobre moral y disciplina por lo tanto rogamos te no solo predicarnos estas enseñanzas fundamentales y primordiales nuestras demostraciones anteriores en formas malignas y terroríficas tenían por objeto hacer una prueba crucial para conocer tu nivel de realización como somos protectoras del dharma no hacemos nada que pueda realmente dañar a las gentes ahora te pedimos nos des preceptos que nos otorguen la mente body el Jackson les contestó por qué no dárselos si lo piden tan sincera y honestamente seguro que les daré el precepto pero preparen ahora sus ofrendas y su mandala para la ceremonia deseo sin embargo decirles algo no soy persona que se cuida de bienes mundanos ni de placeres pero cada una de ustedes ha de ofrecerme sus logros mundanos aquí se hace una pausa para decir que los logros mundanos son desmostraciones milagrosas y poderes sobre humanos que son aún de naturaleza sanzarica se continúa así como han de decirme su verdadero nombre entonces con mucho entusiasmo y respeto las daquines se sentaron en fila y tomándose de las manos hicieron las ofrendas la primera dijo soy la dirigente del grupo mi nombre es la dama encantada y auspiciosa de la larga vida drachi srinma te ofrezco el don de protección y abundancia en tu progenie la daquine que se sentaba a la derecha de la primera manifestó mi nombre es la dama encantada del rostro azul tingue yal sun ma te doy la facultad de adivinar en un espejo la daquine sentada a la derecha de tingue yal sun ma se expresó así mi nombre es la dama coronada de dulce voz y y y y y y sonma te ofrendo el poder de enar una bodega con joyas la siguiente que se sentaba a la izquierda de la dirigente dijo mi nombre es la dama encantada inmutable y celestial millo lonsonma te reverencio con el don de obtener siempre comida y prosperidad la última sentada a la izquierda de millo lonsonma dijo mi nombre es la dama encantada de la virtud y acción de gar drossonma te daré la facultad de aumentar la duración de tu vida entonces el jackson les impartió a una por una las instrucciones para tomar refugio el código moral y la obtención de la mente body que todo satisface y logra explicándoles en términos generales y en detalle así pues las mágicas daquines estaban muy complacidas y fascinadas dijeronle a milarepa aunque no seamos capaces de practicar estas enseñanzas perfectamente tal como tú nos las das trataremos de no violar los principios y nunca olvidaremos la gratitud que te debemos inclinando sus cuerpos repetidas veces demostraron a jackson su sincera gratitud también colocaron la frente ante los pies de milarepa rodeándolo y postrándose ante él muchas más veces luego volaron al cielo y desaparecieron en la distancia entre el brillo de la luz una tarde ya adelantado el mes los insolentes y hostiles demonios de las ocho divisiones que ya antes habían venido regresaron donde milarepa junto con sus sirvientes e hijos de las regiones bajas también vinieron muchas bellas y coquetas daquines mundanas incluyendo a las cinco que ya habían venido las cuales llevaban adornos espléndidos de seda que flotaban ligeros con la brisa y sus brazos y cuellos lucían hermosos brazaletes y collares cuajados de joyas y de piedras preciosas todos estos espíritus inhumanos llegaron ante milarepa rodeados de comitivas de acompañantes de tal modo que cubrieron todo el cielo luego echaronle una lluvia de flores mientras tocaban diversos instrumentos musicales y quemaban fragante incienso ofreciéndole abundante comida y bebida dijeron por favor relátanos la experiencia de la iluminación final el máximo entendimiento de todos los budas de los tres tiempos y declaranos la consumación absoluta del sindero por favor predícanos la verdad final del dharma en respuesta milarepa entonó el canto llamado comprensión de la realidad en el cual dilucida la esencia de la verdad final y de la realidad última en la frontera del tíbet nepal se halla el maravilloso pueblo de din madrin allí vive la diosa de la medicina protectora de los nativos en la espléndida montaña reina de la nieve la más bella de estas tierras vive la gran dama auspiciosa de la larga vida ella es quien lleva el cabello trenzado su vida perdura como un diamante al lado izquierdo de la montaña cubierta por nubes durante todo el año se hallan las tierras de pastos y las cadenas de colinas donde mansamente corre el río allí cerca está el valle de la medicina yo el yogui milarepa con mucha sinceridad medito a solas en este sitio apacible ustedes demonios mundanos y orgullosos cual ladrones roban vidas de yoguis ya vinieron una vez a insultarme y escarnecerme ahora vuelven de nuevo no son del mismo grupo que vino hace poco a molestarme la última ocasión cerca ya de la medianoche vinieron aquí cinco doncellas adorables y me ofrecieron consumarse cumplidamente luego desaparecieron esta noche mientras brilla la clara luna sobre la tierra serena vuelven ustedes encantadoras damiselas con su alegría y sus risas los velos de seda que envuelven sus cuerpos flotan y vuelan sus joyas relumbran en la luz han sido conjuradas para la perfección encantando con tanta belleza como dice la diosa líder los orgullosos debas y los espíritus de las ocho divisiones han venido con ustedes llenando el cielo mientras me ofrecen manjares deliciosos y tocan bellas melodías como han pedido la última verdad y las enseñanzas finales deben escuchar con mucho esmero prestando toda su atención las criaturas sensitivas de los tres reinos poseen diferentes body pasiones aquí hago una pausa para hacer una anotación de pie de página cuerpo pasión es un término extraño y escasamente usado en las escrituras budistas literalmente significa cuerpo de clechas deseos según el principio del tantrismo es permisible decir que las pasiones y deseos humanos o sea los clechas son en esencia idénticos a los méritos y sabiduría de la bodhidad pero es incorrecto decir que en todos sus aspectos son absolutamente idénticos cuerpo cuerpo de pasión o cuerpo clechas debe tomarse como un término excepcional que refleja cierto pensamiento tántrico especial fuera del marco común de la ortodoxia budista continuó entre entre ellas existen muchas clases de egoísmo y muchos tipos de comportamiento hay miradas de modos de apegarse al ego para adecuarse a la mente humana el buda ha dicho que todas las cosas existen pero en el reino de la verdad absoluta no existe ni el propio buda no hay ni práctica ni practicante no hay sendero ni realización ni etapas no hay cuerpo del buda ni sabiduría tampoco hay nirvana pues estos son menos nombres y pensamientos materia y ser son inexistentes en el universo desde sus principios nunca han llegado a ser no hay verdad ni sabiduría increada no hay karma ni hay por lo tanto consecuencias sansara tampoco tiene nombre esta es la verdad absoluta entonces si no hay criaturas sensitivas como es que puedo llegar a ser el buda porque si no hay causa no hay efecto por lo tanto el buda dice en la verdad mundana todas las cosas sansáricas y nirvánicas existen en la verdad última manifestación y vacío existencia o inexistencia son lo mismo tienen un solo sabor nuevamente se hace una pausa aquí para decir que un sabor es la traducción libre que sería aunamiento o gran identificación es un término amplio y muy usado en la literatura tántrica que denota la total identidad o no diferenciación natural de los seres continuo no hay diferencias tales como esto y aquello en lo supremo todos los dharmas son dos en uno esto lo comprenden aquellos iluminados que no ven conciencias sino sabiduría que solo ven budas y no criaturas sensitivas que no ven formas del dharma sino esencia del dharma de sus corazones surge espontáneamente una gran compasión sus poderes y virtudes nunca declinan poseen todos los méritos y todos los poderes que como joyas satisfacen todo deseo ellos han realizado todas las virtudes y la verdad o que no se no escuchan el profundo dharma sino que atienden solo a los desvaríos paganos cuando llegan al país de advira no visitan a los sabios sino a los instructores locos los lobos y zorros que vagan por los campos se atemorizan cuando oyen rugir al león aquí entre los reunidos ha de haber alguno bien dotado que al escuchar mi predica quede su tiempo liberado estoy muy contento ahora también ustedes sean felices y alegres después de cantar así dijo a los visitantes el buda predicó numerosos dharmas que se conocen como el grupo de los ocho mil estas diversas enseñanzas se dieron a diferentes personas según sus necesidades y capacidades sin embargo la verdad última es una y el destino final a donde conduce todo sendero es uno esta única y absoluta base de todo es la inalterable inactiva e impalpable naturaleza del ser con solo entender esta verdad no queda uno liberado es necesario continuar en el sendero solo así es posible experimentar y realizar en el momento mismo lo que se ha entendido la esencia del sendero es dos en uno vacío compasión y aunque haya miríadas de senderos o de doctrinas diferentes todas conducen al reino dos en uno de sabiduría y medios o sea a la comprensión de la no distinción entre las dos verdades se hace una pausa para hacer una anotación sobre las dos verdades hay primero la verdad mundana y segundo la trascendental la primera también puede llamarse verdad condicionada dependiendo conveniente y la otra es la absoluta o final luego las cinco daquines que la noche anterior visitaron a milarepa para hacer sus votos de la mente body se levantaron y poniéndose a la izquierda del jackson entonaron a coro el canto de alabanza vemos sus méritos bajo la brillante luz del cielo se yergue la montaña del norte cerca se encuentran las propicias tierras de pastos y el fértil valle de la medicina como diván de oro y la pequeña cuenca rodeando con sus alas el río gran bendición de la tierra en estos tiempos de confusión llegas tú el yogui at seta con tu acopio de maravillas comes el néctar del no pensar como alimento bebes tus secreciones naturales a tragos no hay pena ni desgracia en tu mente nada es sucio o limpio en ella actúas como un loco que llevará vida excética para probar tu habilidad venimos por esta ribera en el verano pasado aquí a la izquierda de la montaña de lachi y te encontramos en el bosque seda en sema con tu cuerpo desnudo indiferente al sonrojo entretenido tú mismo con estas hadas menores te vimos en el espejo de plata vimos tu meditación y tus fiestas estupendas vimos tu cuerpo desvaneciéndose en el cielo maravillándonos de estos prodigios a mediados de otoño regresamos entonces meditabas en la cueva de son longa cuando uno te mira se llena de dicha el corazón y se erizan los vellos del cuerpo todos los obstáculos se disuelven con solo tocarte a ti y todos los actos altruistas se cumplen tú eres la gema que satisface todo deseo tú el yogui excelso como el cielo como has comprendido lo que significa más allá de la palabra y nunca podrás ser influido por pensamientos los demonios no pueden disturbarte cuando te hallamos no pudimos dañarte parecía que nos burláramos de nosotros mismos por eso optamos por erradicar nuestra hostilidad conjurando ante ti visiones deliciosas y bellas entonces tú nos has predicado el dharma conduciéndonos al sendero armonioso y a la paz en esa noche auspiciosa del último mes sembraste en nosotros la semilla de buda el pimpollo invaluable ya ha crecido en nuestro corazón eres el maestro supremo en este sendero y nadie puede equivocarse eres morada y refugio de todos los seres más adelante cuando vayas a la tierra pura del gozo hago aquí una pausa para hacer mención que la tierra pura del gozo es la tierra de buda mijurpa su posición entre los dianas budas es en el este donde se eleva el palacio de buda mijurpa todos los grandes bodhisattvas irán a recibirte también las dakinis de arriba y de abajo de la tierra junto con los debas de grandes méritos vendrán a darte la bienvenida te llevarán banderas victoriosas y grandes pabellones tocarán hermosas melodías para festejarte y te harán espléndidas ofrendas mostrándote el camino hacia la tierra pura permite que nosotros todos los que te hemos visto y escuchado seres humanos e inhumanos nos convirtamos en tus siervos siguiéndote a la tierra pura así así se expresaron ofreciendo a Jackson sus deseos sinceros y expresándole su admiración milarepa pensó estas dakinis mundanas son muy arrogantes e incorregibles deben disciplinarse y dominarse entonces les dijo damas encantadoras es realmente estupendo que me tengan tanta fe y respeto y que hayan expresado sus sinceros deseos y fe en el futuro les he mostrado el sendero que conduce a la bodhidad y les he dado los preceptos del bodhisattva ahora les daré las instrucciones y preceptos del vehículo diamantino que abunda en eficacia y medios es el sendero más fácil versátil y rápido que conduce a la bodhidad ahora preparen las ofrendas y entreguenme la quinta esencia de sus vidas las dakinis se llenaron de júbilo inmediatamente arreglaron ovlaciones en gran escala postrándose ante el Jackson y circunvalándolo muchas veces finalmente le ofrecieron sus vidas luego se sentaron en derredor como anteriormente entonces Milarepa les otorgó la iniciación llamada demostración de la conciencia de Drolma y la iniciación de la diosa Kuru Kuya junto con la enseñanza de recitar juntas la palabra esencia les encomendó observar una estricta disciplina y les encargó visualizar todo el tiempo a su gurú sentado sobre sus cabezas les dijo también que sea cual fuere la crisis que pudieran encontrar pequeña o grande siempre y solamente debían ver a los tres inmaculados como guía y ayuda no debían nunca confiar en dioses paganos luego el Jackson les dijo deben saber que el mundo exterior es en esencia idéntico al palacio de los budas que está fuera de toda dimensión todas las criaturas provistas de sentimientos son en esencia idénticas al patrón buda donde lo hallen deben respetarlo y amarlo ni por un solo momento han de tener algún pensamiento maligno o hostil hacia nadie ni han de vituperar o dañar de ningún modo en toda circunstancia y durante todo el tiempo han de recordar el orgullo del propio buda anotación de pie de página orgullo del propio buda un yogui tántrico debe recordar en todas sus actividades la identidad con su patrono buda la cual sintió en la práctica del yoga de elevarse este patrono buda de identificación se emplea para transformar el mundo es una experiencia de alto orden que puede describirse como budidad en esta práctica se enseña al yogui a visualizar su cuerpo como si fuera el cuerpo del buda sus palabras como predica del buda y sus pensamientos como sabiduría del buda que se manifiesta en todo el ejercicio de meditación de sus pensamientos como sabiduría del buda que se manifiesta en todo el ejercicio de meditación de identificación con el buda también se llama elevación al orgullo del propio buda entonces las cinco diosas dijeron a milarepa oye exon la enseñanza del tantra es en verdad la más fácil rápida y efectiva de todas las enseñanzas estamos muy agradecidas de que nos las hayas dado junto con los preceptos nosotras criaturas impuras estamos embebidas desde tiempo inmemorial en las raíces profundas de los pensamientos habituales en especial nosotras las mujeres somos de baja estirpe y escasa inteligencia como propiamente no comprendemos lo que nos hace sin partido haremos lo mejor para lograr aprenderlo y practicarlo aunque no podemos percibir a Buda en todas las criaturas trataremos de no dañarlas en ninguna forma daremos asistencia y servicio a los seguidores del Dharma e intentaremos lo máximo por proteger y ayudar a los seguidores de nuestra estirpe los proveeremos de todo lo que necesiten para sus devociones y los asistiremos de tal modo que obtengan las condiciones favorables requeridas les serviremos como sirvientes haciendo tal juramento las daquines se inclinaron ante mil arepa y lo circunvalaron muchas veces luego desaparecieron en el cielo esta es la historia de como se encontró el indescriptible gran yogui mil arepa el bajra de la risa con las cinco daquines mundanas incluyendo a su dirigente la dama auspiciosa de la larga vida también está en esta historia el canto que responde a las preguntas de las daquines sobre el principio para alcanzar la mente body todo esto fue recopilado por el bien dotado virtuoso repachiwa a we shanti en el pico de la auspiciosa montaña de tuntín a la izquierda del mercado de dean madrine para poder narrar la historia chihuahua discutió y averiguó detalles con la misma dama auspiciosa de la larga vida en persona después visitó tres veces a jackson quien dio la aprobación y aclaró algunas cosas con la necesaria información en ese sitio tranquilo delicioso y propicio la floresta meritoria de a hon chun chihuahua y gan son dumba bodhiratsa han escrito en palabras sin quitar ni añadir para beneficio de algunas personas bien dotadas que los lean en lo futuro esta narración original y sus hechos el modo de arreglarlas y la retórica empleada se ha llamado el rosario de palabras que como néctar ilumina así se da por concluido este videoclip y deseo paz para todos nosotros nos reencontraremos en una próxima oportunidad hasta pronto chau Gracias.